Hola mi gente, gracias por estar en un nuevo video de Tecnoinfo RD. El día de hoy la noticia es que el Samsung Galaxy Fold volverá al mercado y se pondrá a la venta el mes de septiembre. Ya en septiembre lo tendremos a la venta. Y esa es la noticia que ha acaparado todos los titulares del día de hoy en todos los medios digitales de comunicación. Y la mayoría de los youtubers, grandes youtubers, ya se han hecho eco de esta noticia. Ahora bien, el día de ayer yo tuve el renovado Galaxy Fold de Samsung en mis manos. Y en este video voy a hablarle de mi experiencia al tenerlo en mis manos y todo lo bien construido y lo bien que se siente el mismo. Y vamos a hacerlo después de la intro. Bueno mi gente, por casualidad el día de ayer yo tuve en mis manos por unos 10-15 minutos el Galaxy Fold de Samsung. El renovado Galaxy Fold de Samsung que será puesto a la venta en todo el mercado internacional a partir del mes de septiembre. Ayer yo subí a mis redes un par de fotos pero tuve que retirarlas porque en realidad la fecha era la del día de hoy. La fecha correcta para que llegara a los youtubers el comunicado era el día de hoy. Y hoy ya es un, digamos que es un aviso oficial de Samsung que va a estar en todos los mercados internacionales, en los grandes mercados internacionales. Va a estar a la venta a partir del mes de septiembre. Lamentablemente aquí en República Dominicana no lo vamos a tener a la venta. Pero yo tuve la exclusiva por pura casualidad porque las cosas de Dios son así. Yo tuve la exclusiva de tenerlo en mis manos por unos 10-15 minutos. Y lo pude tocar. Ustedes van a estar viendo las imágenes y las fotos. Yo pude tocarlo, pude tenerlo en mis manos. Y vamos a hablar de lo que eran los problemas principales de este smartphone. El principal problema era la cubierta protectora, una capa de polímero protectora que tenía en su pantalla. Que no cubría la totalidad de la pantalla. Y muchos pensaron, muchos reviewers, youtubers, muchos comunicadores. A los cuales se le envió el Samsung Galaxy Fold para hacer las pruebas. Pensaron que esto era una capa protectora como los celulares normal traen. Que se protege la pantalla con un vinilo. Entonces muchos quitaron esta película protectora de polímero. Que protegía la pantalla y que era parte de la pantalla. Parte esencial de la pantalla. Y ahí vinieron los problemas. Empezó la pantalla a fallar, la pantalla se quemó de un lado, empezó a dar problemas. Y ese fue el principal motivo de que Samsung retirara del mercado y de los youtubers y reviewers retirara todos los Galaxy Folds que entregó para su revisado. Entonces, a partir de que Samsung los retiró del mercado, empezó a reconstruirlos y a ver cuáles eran los principales problemas. Y uno de ellos era esto. Entonces, lo que Samsung hizo fue que cubrió totalmente la totalidad de la pantalla de la capa protectora de polímero. Para que no se pensara que era una capa protectora de la pantalla y que se podía retirar. No. Ahora se sabe y se entiende que es parte esencial de la pantalla y que no se puede retirar. Esa es el principal error que tenía que fue corregido en este nuevo relanzamiento que se va a efectuar a partir del mes de septiembre. Entonces, ¿qué sucede? Otra de las cosas que se arregló fue la tapa que cubría las bisagras en la parte superior e inferior se dotó de una protección extra para que no se entrara el polvo o la humedad a la pantalla. Y no hubiera partículas de polvo interrumpiendo los píxeles de la pantalla y para que no se viera estas anomalías dentro de la pantalla. Y también se protegió más lo que es el polímero de dentro de la pantalla que es la pantalla flexible en sí. Se protegió más y la verdad es que yo noté la diferencia. Yo había visto videos de los Galaxy Fold anteriores, los que se retiraron del mercado y ahora este nuevo Galaxy Fold reconstruido que va a ser relanzado con todo lo nuevo que trae, con las cosas que se le corrigieron. Este es totalmente diferente. Es más, se redujo el tamaño del ancho del doblet cuando se pliega y ahora es mucho más fino. Miren señores, yo lo tuve en mis manos. Ustedes están viendo las imágenes y el video y es totalmente un smartphone premium. Es más, es el smartphone más premium que yo he tenido en toda mi existencia como YouTuber. Y de verdad he tenido muchos smartphone premium en mis manos, pero como este, no hay vuelta atrás. Esto es lo último de lo último. Es el smartphone más premium que existe ahora mismo. La verdad es que se siente muy bien desde que usted lo tiene en las manos. Cuando usted lo tiene entre las manos, ya sea plegado o desplegado, usted siente que tiene un smartphone que está con una construcción de verdadera calidad. Que los materiales son totalmente premium. Tanto el metal que recubre los bordes, que creo que es una aleación de titanio con otro metal. Y también la parte del cristal, el acabado en cristal en todo lo que es la parte posterior del smartphone. Y se nota un acabado muy, muy bueno. Es más, yo creo que no es pesado para nada. Incluso yo diría que es mucho menos ancho, más fino que mi Galaxy Note 8. Entonces, esto es algo que Samsung ha logrado conseguir. Cuando usted lo tiene totalmente desplegado, es, wow, 7 pulgadas que son todo pantalla. Que usted nota la diferencia con cualquier otro smartphone. Tanto su pantalla exterior cuando está plegado, como su pantalla ya cuando está desplegado. Total, la pantalla de 7 pulgadas y la delantera de 4 pulgadas. Usted lo ve muy bien, se nota muy bien. Es, la verdad es que es un celular muy premium. Y yo tuve la bendición y tuve el privilegio, tuve la primicia de tenerlo en mis manos por 10, 15 minutos el día de ayer. Así que ya saben, señores, lamentablemente no lo vamos a tener en nuestro mercado, en República Dominicana. Pero, aquí está un servidor que en representación de todos los dominicanos, pudo tenerlo el día de ayer como exclusiva en sus manos. Y la verdad es que es impresionante. Vamos a ver si después podemos conseguirlo cuando sea. Vamos a ver, a contactar a Samsung y eso. Somos un canal pequeño, pero nada, hacemos el esfuerzo. Bueno, mi gente, hasta aquí este video. Ustedes saben, tuvimos el Samsung Galaxy Pol en nuestras manos. Y a partir del mes de septiembre, lo vamos a tener en los mercados internacionales para la venta de todos los fans de Samsung. Entonces, mi gente, hasta aquí este video. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram, como TecnoInfoRD. Y que visiten nuestro website www.tecnoinford.net Mi gente, para mí fue un honor estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Aldíbar para TecnoInfoRD. ¡Hasta la próxima!